Hola a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videito, en este caso vídeo con el hecho de que nos llega el Shamasu LLR, en este caso en 16 horas, ¿vale? Ya lo estuvimos analizando, vamos a ver un poquito también la descarga de datos que hemos tenido, evidentemente con el tema de la versión japonesa, la descarga de datos que ha habido Pero bueno, sinceramente ya lo he probado, vais a ver a continuación porque es impresionante, lo hemos probado en un evento complicado de una Redzone contra Broly, de los bosses más complicados y de los que meten más fuerte dentro del juego, y os digo que va muy bien en el R, demasiado bien más sorprendido gratamente en cuanto a cómo va el personaje de bien Tanto el ultra como el superataque, se incrementa el ataque de defensa de manera, en este caso durante un turno, de manera infinita, tiene la mecánica de entrada Aparte el hecho de, en este caso, de la defensa, el ataque de defensa 100%, derrucir el daño un 20% porque en este caso, y adicionalmente un ataque de defensa, en este caso, pues 50% Por cuando regresamos al superataque, lanza un superataque adicional cuando regresamos al otro superataque, ataques efectivos contra otros tipos cuando hay skin más 24 Adicionalmente la interrupción de daño de defensa, en este caso, un 2% en el turno, que en este caso, por cada ataque hemos recibido, hasta el máximo 10% Y skin más 1, en este caso, por la vez que el personaje ha recibido 5 más ataques durante la batalla, hacemos 5 de 5 Recomendamos 10% al final del turno, de vida, en este caso, después, en el personaje cuando recibe 5 más ataques durante la batalla, ¿no? Y ganamos la oportunidad de desestivar lo que es el hecho del superataque enemigo, en este caso, el físico, ¿vale? Y, bueno, este skill incremento masivo de ataque, causa de ultimate dama, estunea al enemigo durante un turno Y se puede desestivar cuando lanzamos 5 más superataques durante la batalla En este caso lo vamos a llevar, pues, el set de Link es bastante bueno para combinar con el ESA de Black LR Luego cubre a Rosé y Samas con su ESA Y luego, evidentemente, lo vamos a llevar de líder con este señor, ¿vale? Con la japonesa, evidentemente, que lo podemos meter Y creo, si no me equivoco, creo, vamos a verlo por aquí Quiero chequearlo, evidentemente Pero creo que no, en este caso no entra con ese 200% de Battle of Fate Pero bueno, entra en Future Saga, que nos da ese 170% Y lo vamos a llevar ahí, con el tema de, pues, bueno, contra, en este caso, contra el señor Broly Que lo vamos a ver, contra el fin Quiero chequearlo por aquí un momentito Pero diría que no, que en este caso ¿Dónde está Future? No lo veo por aquí, ¿dónde está el Samas? El R No lo veo por aquí Vamos a ver, vamos a verlo por aquí Porque ya me ha dejado un poco fuera de juego, en este caso, con lo de estos de por aquí y demás Battle of Fate Sí, claro, se lleva 200% Me queda un poco, digo, yo oscuraría que entraría en Battle of Fate y en Future Saga Porque en este caso se lleva un 200% Así que nada, vamos a verlo Y con eso ya vamos a terminar el vídeo Porque en este caso lo que tenemos descargado es la película promocional del nuevo LR Nueva es esta y para, en este caso, el modo historia La Super Battle Royale, que ya estuvimos comentando Por lo nuevo que se ve en este caso y demás De Artificial Life Force, si no recuerdo mal Y el Pet and Battle y demás que lo tenéis por aquí, ¿vale? El hecho del Pet and Battle y toda la cosita que Bueno, no hay nada de sorpresa en cuanto a lo de esas de Samasua GL y tal Pero bueno, nada, poco más que comentaros Espero que os guste el showcase Dejad un like si realmente os gustó el vídeo Y no olvidéis de suscribiros Hasta la próxima Adiós, gente Gente, vamos a verlo en profundidad lo que sería el nuevo LR, ¿vale? Tenemos ahora mismo 222.000 de defensa Tenemos la rotación idónea, ¿vale? Tenemos la rotación idénia Vamos a verlo a continuación En este caso, cómo se comporta además En cuanto al enlace ahora mismo Tenemos casi todos los enlaces, ¿vale? Hemos hablado un poquito con la Resone contra Broly Nos mete el SA de primera Estupendo A ver el SA de primera sin haber tirado el SA ni nada Como tenemos 248.000 Vale, teniendo en cuenta que se nos suma también la rotación de defensa además Perdón Eh, ¿hola? ¿Hola? ¿Lo del Sama...? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Perdón? ¿Lo del Samasu? ¿Y el SA también de aquí de este? ¿Hola? ¿Qué me estás contando? ¿Hola? ¿Pero qué es lo que está pasando ahora mismo aquí? Dios mío Madre mía Este lo voy a terminar Lo voy a finiquitar, ¿no? Sí Debería, debería de terminarlo Madre mía Fijaros, o sea El equipo que llevamos ahora mismo Madre mía Lo de las Orbes Madre mía Eh... Es un equipazo, sinceramente El tema de... Eh... Todo esto que llevamos aquí ahora mismo, gente Me parece una técnica pasadísima Como tenemos defensa 168.000 Vale Eh... No sé El LR también parece una verdadera barbaridad En cuanto Todo lo que hace O sea, ahora mismo evidentemente No tenemos el support como antes y tal Pero bueno Aquí encima nos subamos el hecho del Ki 7.900.000 Está muy roto Estamos probando contra las redsones, gente Estamos probando contra las redsones Esto es una aberración, gente Os lo digo sinceramente Que me parece una auténtica Eh... Brutalidad el personaje La verdad Kill es correcto Lastive Kill Eh... No sé si estará traducido el personaje Vamos a verlo por aquí Diría que no está traducido Vale El personaje del tema de Lastive Kill Es evidentemente cuando Eh... Después regresa 5 más superataques Durante la batalla O sea que Aún nos queda evidentemente Vale Pero bueno Como tenemos defensa Tenemos 168.000 Ok Vamos a pierder todas estas Voy a tomar el ítem de más Un ítem de... Full auguración Voy a tomar otra Snake Básicamente Ya gastaríamos las dos Que no... Deberíamos llevar por... Eh... Por evento Que son dos Bueno, un ítem nada más Pero son dos Y... Vamos a verlo un poquito Aquí si tenemos un poquito Ahora el tema de defensa Sobre todo por el hecho de Es que como me tiré un SA En área De momento Uff 7900 Cuando llegue el turno Del support Eso va a ser una auténtica Barbaridad Ataques efectivos 4 millones El SA Deberíamos tener el siguiente Siguiente turno El tema de Eh... Elastic Kill A ver si podemos tener Otro adicional más Otro SA No Se nos podría dar A ver Con la Snake Cómo aguantamos esto Gente No lo sé La verdad 51 344.000 Y 47.000 O sea El LR de Samasu Incluso Ya habéis estado viendo Os dais cuenta Incluso con el Con el tema de la Snake El LR del ESA Del Samasu Y Goku La Rosea Y demás Se ha llevado un buen Cachito de daño Pero nada Lo vamos a probar Sinceramente A ver si no lo terminamos De matar Y el siguiente turno Nos cae bien Para ver el LR de Samasu A ver si no lo termino De matar No peguen más No peguen más Quieto 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 No peguen más No peguen más Quieto Vale Perfecto Perfectísimo Así tenemos el turno Que entra mejor ¿Vale? Vale Deberíamos tener La Asti Skill Ahora mismo Porque hemos tirado Ya bastantes Si la tenemos Si la tenemos Vamos a colocarla en medio Y vamos Ya vamos a tirar La Asti Skill Con el señor Samasu Es tremenda La Asti Skill Guapísima Yo diría mejor Que se ve mejor Que aún Que en la serie Vamos Broly Que vas A sentir La ira De un Dios La cara loco Que tiene Samasu Increíble 5600 Ok 422.000 Vamos a dejarlo delante ¿Vale? Yo pillaré esta Porque así nos baja Esta por aquí Uy que lástima No podemos hacer El Ultra S.A. Pero bueno No pasa nada Tenemos una rotación Bastante Hay que fijar Todas las jordes Que hay y demás No pasa nada Vamos a verlo por aquí Si Sin el ítem Uff El S.A. Del Samasu El R también Holy shit Uff No No mete el S.A. Por aquí No creo que nos vaya a hacer mucho daño Llevamos 420 y pico mil A ver Lo suyo sería Casi 500.000 de defensa Porque aquí nos puede quitar un poquito La verdad 229.000 Para que veáis lo que pega Broly Gente Es una aberración Incluso llevando Con un E Con un ESA Y con 400 Sí Casi los 470.000 Casi 500.000 de defensa O sea Es una barbaridad Lo que pega Gente Es una barbaridad 3.700 Hacemos otro adicional En el cual nos sumamos El ataque y la defensa Nos viene de lujo Yo digo Para mí Este el R Aunque me maten aquí Ahora me da igual Yo lo veo que está bastante bien Sinceramente Otro más Madre mía Lo veo muy roto Gente Lo veo muy roto Vale Nos va a tirar el S.A. No sé cómo vamos a aguantar esto Si sobrevivimos O sea Se corona No lo creo Estamos sin ítem No creo que subiríamos Ni de broma 355.000 Ni de broma Pero me da igual Gente O sea Broly pega muchísimo Bastante Pero veis que nació Un poquito Lo que es el R.D. De S.A. De S.A. Lo veis un poco Para mí Está bastante roto Lo que es El hecho de Ahora mismo Y con el líder Este y demás Me parece una auténtica Brutalidad Gente Y con el S.A. De S.A. De S.A. De S.A. Luego subiré el vídeo De las razones De la que falta De contra Cooler Y demás Lo tendréis por ahí O Rilo Ya iré viendo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Uff Está guapísima la animación Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y adiós gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!